En el círculo de ganadores, número 10, Grosco, otro colorado oscuro de dos años, creado en México por el señor Luis Bravo Tornel. Pertenece a la cuadra gama, entrena Antonio Silva Olvera, montó César Mora. Ya es oficial la llegada, 10, 1, 2, 6. Así llegamos al final de nuestra función, agradeciendo como siempre el favor de su preferencia. La felicitación de hoy para los ganadores de los clásicos, el casti fue ganado por Ruz de Kiev, de cuadra mapa, entrenada por Ulises Silva, montada por Javier Matías Barajas. El hándicap de las estrellas fue conquistado por Manola, de cuadra San Jorge, su entrenador Samuel de la Rosa, su jinete Antonio Ambrosio. Y el clásico Carlos Gómez lo conquistó Mr. Pai, de cuadra A Fable, entrenado por Alejandro Moreno Aparicio, montado por Rubén Escalona. La invitación para que nos acompañen mañana domingo, en el evento estelar, vamos a tener el Futuriti mexicano cuarto de milla. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta mañana. La invitación para que nos acompañe, Gracias por ver el video.